Y nos vamos hasta la Unión Americana, pero con banda, ¡Aires Mexiquenses! Y este es el dragón enfurecido con Babelino, ¡jajay! Y para el Copa Marco y Pillo, con todo su encuentro muerdero y pura rancherita online, compadre. Y para las calaveras del pueblo, hasta Santa Marta, Catitla, compadre. Y esto es tuyo, Águila Romero. Y nos vamos bailando hasta el búnker, compa Rafa. ¡Puros San Lorenzo de Sonco! Y con mucho gusto, saludando a la página Imperio Bandero, hasta el Meritito Querétaro. La Bandita Carnavalera Y no se conjunta Es la banda ¡Aires Mexiquenses! Con Quedro, con Babelino, Flores ¡Gracias! ¡Gracias!